Hay muchos desempleados, hay mucha gente que está sin comer, que lo están echando de su pieza porque ya no hay trabajo. Luis es una de las tantas personas que ha perdido su fuente de ingreso y que hoy la calle se ha vuelto su única alternativa de subsistencia. El desempleo en el Gran Santiago alcanzó un histórico 15,6% que equivale a 469.284 personas sin trabajo. Esto según la encuesta del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Es utópicamente imposible conseguir un empleo formal, literal, que uno pueda trabajar sus ocho horas. Sí, pues esto es la vialidad de muchos. Trabajé en el área de construcción, en la parte eléctrica y después de la crisis social he estado cesante y esta ha sido una alternativa para llevar el pan a la casa. Los sectores más afectados son el comercio con un 23.3%, la construcción con un 20% y los servicios comunales y sociales con un 16% de tasa de cesantía. Un 5% de las personas perdió su trabajo después del 16 de marzo. Esto quiere decir que si no hubiese existido el virus, el número de desempleados en Chile de todas formas habría presentado un alza con respecto al año pasado. Es una cifra de marzo, pero es en realidad, nuestra semana de referencia fue entre el 29 de marzo y el 4 de abril. Por lo tanto, tomamos justamente ahí el final de mes de marzo. Las cifras, como tú bien dices, podrían ir empeorando, pero también va a depender mucho de cómo se comporten estos ocupados. Es la tasa más alta de desempleo desde el retorno a la democracia. Este 15% solo es superado por el 18.1% que se registró en marzo de 1985. En el gobierno asumen con preocupación esta cifra. Estamos conscientes que el desempleo es un problema gravísimo. Hemos conocido la cifra de desempleo del día de hoy, cerca del 15%. En el Ministerio del Trabajo, la cifra de 12 dígitos era algo que ya anticipaban en marzo, debido a que la tasa de desempleo venía subiendo desde octubre y que los meses de verano no se llegó a la reactivación esperada en sectores como el turismo, alojamiento y alimentación. Que afortunadamente tenemos una ley que ha permitido proteger puestos de trabajo. Y tenemos cerca de 560.000 trabajadores que se han acogido a esta ley de protección al empleo. Si no tuviésemos esta ley, las proyecciones es que tendríamos aproximadamente 180.000 desempleados más. El día viernes se darán a conocer las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, a lo cual la Ministra del Trabajo ya adelantó que probablemente estemos ante un millón de personas desempleadas a nivel nacional.